Este domingo 7 de julio vamos a estar llevando adelante lo que es la segunda edición del Fuegódromo, este circuito de fuego y asado en el Parque Recreativo Dueño del Sol. Bueno, una vez más junín con estas actividades que son para el turismo, el público. Sí, está orientado a toda la familia, va a venir bastante turismo interprovincial, de las provincias, perdón, de los departamentos de Mendoza. Esperamos gran afluente de gente en lo que va a ser un domingo diferente, con comidas hechas a la llama por cocineros que vienen de distintos lugares de los departamentos. Bueno, ¿vienen a competir, a ofrecer sus delicias? En esta oportunidad lo que es el Fuegódromo o circuito de fuego es una experiencia de exhibición de fuego. Los cocineros en realidad vienen a hacer sus destrezas con los fuegos, en donde vamos a encontrar más de 30 recetas hechas a la llama. ¿Los interesados, las familias que se acerquen, que quieran, bueno, comprar algún producto que deben hacer? Se van a acercar hacia los puestos, cada uno de los puestos va a tener la receta que va a presentar, que en la mayoría de los puestos van a ser dos, en donde van a encontrar gastronomía totalmente identitaria, o sea, con recetas tanto regionales como hechas a la llama o a las brasas, y van a poder acceder a la compra de sándwiches o de cazuelas que van a estar vendidas por sus propios cocineros. Eso mismo tiene que consultar los precios. Los precios son bastante populares, rondan entre los 4.000 a los 7.000 pesos, en donde los sándwiches de 7.000 pesos serán bastante abultados como para que puedan compartir entre dos. Un domingo también, bueno, distinto acá en la zona este y en el departamento de Junín. Así es, la idea es poder aprovechar estos días de solcito que tenemos en el invierno, así que invitarlos a todos a disfrutar un domingo en familia, además de lo que va a ser el Fuegódromo y Circuito de Fuegos, también va a haber un extenso patio de artesanos, de emprendedores, van a haber shows artísticos, musicales, todo, muestras de arte, para que puedan disfrutar toda la familia de la actividad. Bueno, invitación especial al público de la zona este, también del Gran Mendoza, me imagino. Exactamente, sí, la invitación es abierta a todo público, es entrada sin costo, solamente se abonan lo que van a consumir, así que invitar a toda la gente de la zona este y de toda Mendoza, e incluso vecinos que se acerquen a compartir este hermoso día. Reiterame el lugar, por favor, y el horario, que no empieza la actividad. El Parque Dueño del Sol, nosotros vamos a arrancar muy tempranito, a las 8 de la mañana, pero a partir de las 13 ya se pueden acercar a consumir lo que desean y disfrutar toda la tarde hasta las 17.